Vamos a aprender en esta clase de alemán de la gramática los pronombres personales. Y empezamos con una tabla donde podemos ver las partículas de los pronombres personales en alemán y su traducción. Veamos cómo se pronuncian. Repito. Ahora podemos ver algunas frases de ejemplo para ir trabajando estos pronombres personales del alemán. Yo trabajo. Ich arbeite. Tú trabajas. Er arbeitet. Él trabaja. Luego tenemos otra clase de pronombres personales que son los pronombres personales acusativos que se utilizan como complemento directo. Conozcámoslos. Repito. Repito. Mich. Dich. Ihm. Sie. Es. Uns. Euch. Sie. Veamos a continuación algunas frases de ejemplo para ir asimilando estas partículas de pronombres personales complementos directos en alemán. Luego tenemos los pronombres personales que hacen la función de objeto indirecto. Veamos cómo se pronuncian todas estas partículas. mir, dir, im, ihr, im, uns, euch, ihnen. Observa que hay partículas como esta y esta que tanto para objeto directo como indirecto son las mismas. Aquí para el masculino también es igual. Repetimos la pronunciación. Mir, dir, im, ihr, im, uns, euch, ihnen. Veamos a continuación algunas frases de ejemplo para asimilar estas partículas dativas. Objeto indirecto. Ich helfe dir. Yo te ayudo. Ich helfe dir. Sie hilft mir. Ella me ayuda. Sie hilft mir. Ihr hilft uns. Vosotros nos ayudáis. Ihr hilft uns. Esto es todo en cuanto a la clase de gramática de alemán de los pronombres personales. Te recomiendo que esta clase la repases unas varias veces para asimilar todas estas partículas nuevas que hemos visto para el alemán. Hasta luego. 000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.